Sube, sube el mono a la palmera, sube, sube y no puede bajar, uuuh, sube, sube y conmigo Pero nonitas, sube, sube y no puede bajar, uuuh, hola chi, hola chi, hola chicos, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bien! Hola nenas y nenes, espero que se encuentren bien. Hoy los voy a invitar a realizar una actividad con su nombre. ¿Se acuerdan el cartel que habíamos hecho con nuestro nombre? Bueno, lo vamos a usar hoy. Cada uno va a agarrar su cartel y vamos a necesitar plasticola y tijera. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a mirar bien las letras de nuestro nombre y vamos a buscarlas en diarios, en revistas. Vamos a recortar las letras de nuestro nombre y las vamos a pegar en una hoja para formarlo. Después me pueden enviar una foto o un video de su trabajo. Ahora les muestro cómo quedó el mío. Les mando un beso grande.